Respetando las creencias Un video colaborativo entre Feramin Trees y Jolulipa Le dice el creyente al ateo, irás al infierno Le responde el ateo al creyente, vete al infierno Reacciona el creyente, diciéndole al ateo, como te atreves Un sentimiento que aflora con cierta regularidad en el discurso religioso Y a veces se expresa en forma oblicua como una sugerencia Es la que todos debemos respetar las creencias de los otros Otras veces se presenta como una exigencia Yo respeto tus creencias, así que deberías respetar la mía Pero en todo caso, mi respuesta es la que usualmente inflinge pavor En todos los novios y novias que se casan No acepto Con los desposados, esas palabras comprensiblemente despiertan Sentimientos de desorientación, abandono e incluso traición Pero sentimientos similares a menudo son evidentes En las reacciones de los creyentes Cuyas creencias me niego a respetar Se podría implicar que he roto algún contrato social implícito Que exige mi reciprocidad Se podría insinuar que estoy siendo gratuitamente descortés Incluso se han atrevido a decir que mi tipo de actitud es la que provoca guerras Pero, ¿es alguna de estas aserciones verdadera? Para demostrarles que ninguna lo es Exploraré cuatro tipos de chantajes emocionales diseñados Para provocar un respeto inmerecido de los demás Y buscaremos por qué las declaraciones de respeto de los creyentes Podrían ser problemáticas para ellos mismos Luego, expondré por qué yo no respeto creencias Explicando por qué las creencias religiosas Lejos de merecer una inmunidad privilegiada Son las más merecedoras del escrutinio y la crítica Y hacerle frente a la defensa desesperada ofrecida a menudo Que, aunque sea falsa, la religión debe dejarse sola Porque realiza una función social positiva Extorsionando respeto Una de las cosas en que el ateo humorista y crítico H. L. Mencken Se equivocó fue su afirmación de que debemos respetar la religión del vecino Pero sólo en el sentido y en la medida en que respetemos Su teoría de que su esposa es hermosa Y sus hijos son inteligentes No tenemos que respetar la religión del vecino en absoluto Mencken enturbia las aguas al mezclar elementos de muy distintas categorías La teoría de que su esposa es hermosa es un juicio estético Aún si modifica el juicio para que suene como una afirmación de verdad Es decir, es bella, usted y yo lo sabemos, ¿no? Que en realidad significa es hermosa para mí No tengo ninguna razón para responder a esta declaración La misma no me implica en forma alguna Ahora, si usted se va más allá y dice Es bella, ¿no crees? En cuyo caso debe prepararse para recibir mi respuesta honesta La religión, por el contrario, está en el negocio de la afirmación de hechos Relacionados con la existencia Y eso sí me implica, irremediablemente Y requiere de mi respuesta Si tus razones para establecer estos hechos resisten el escrutinio Entonces, debo repensar mis conclusiones Pero si esas razones se basan en argumentos falaces Y fenómenos sin fundamento No tengo por qué hacerles caso Curiosamente, reflexionando en la manera en que juicios estéticos son presentados como verdad Las declaraciones de verdad hechas por la religión con frecuencia son expresadas como juicios estéticos A menudo escuchamos decir que Dios es real para mí En muchos casos, esto es simplemente para prevenir cualquier posible desafío Y esto se traduce en Él es real para mí, no importa lo que digas En otros casos, estas afirmaciones de realidad extrañamente personalizadas Ofrecen un pacto implícito Si me dejas expresar sin oponerte mis pretensiones de verdad Yo dejaré que hagas las tuyas sin oponerme Este comportamiento intenta establecer un interés simpatético entre las partes Dice algo parecido a Hey, mira, ambos podemos salir ganadores de esto Si no ponemos de acuerdo Y miramos para el otro lado mientras hacemos algo muy malo Epistemiológicamente hablando Otras personas adoptan un enfoque más psicorrígido Invocando una obligación mutua En este caso, el mensaje es Mira, estoy dispuesto a dejarte hacer tus reclamos de verdad sin oponerme Así que deberías dejarme hacer los míos Pero no se puede regatear con la realidad de esta manera La tierra no es un disco plano para ti y un globo para mí Solo porque hagamos un pacto Si afirmas que cualquier dios existe Entonces estás haciendo una aclamación de verdad De la que yo soy parte Y es tu responsabilidad probar su veracidad Algunas personas no tienen tanta delicadeza A la hora de proclamar la verdad universal de su religión Y adoptar un enfoque abiertamente amenazante y violento Para inspirar temor entre los críticos Especialmente críticos satíricos La necesidad de ser capaz de someter las creencias al ridículo No es trivial Es muy importante Y se vuelve más evidente Cuanto mayor sea el poder e influencia de los involucrados Cuando una persona o grupo asume una posición de poder Su reacción al ridículo puede decirnos mucho Sobre su solidez y su humanidad Por esta razón es que podemos esperar Recibir una variedad de respuestas Que van desde la diversión hasta la ira Pero cuando las respuestas se vuelcan En la violencia y la persecución Es entonces que vemos las señales de advertencia De las dictaduras Autocracias encabezadas por narcisistas frágiles Y aquellos propensos a endiosarse El ridículo es especialmente amenazante para esta gente No solo le pellizca su inflada imagen propia Sino que también reduce su capacidad de inspirar la adulación Y el miedo entre las masas Ninguna autoridad está más allá de la burla o la crítica Ningún político Ningún sacerdote Ningún profeta Ni tampoco ningún padre Porque al final a eso es que se reducen las creencias ¿No creen? Nuestro ambiguo anhelo de Y temor de Un padre mágico Místico E incuestionable Cuando éramos niños Nuestros padres o tutores Eran nuestros protectores Y lo que nos castigaban también Y esto inspiró dos respuestas Irreconciliables en nosotros Amor y miedo En las relaciones sanas Donde las acciones de los padres Están basadas en el amor Comenzamos a apreciar sus castigos En ese contexto Entendemos por qué nuestros padres Arrebatan nuestras manos del fuego ¿Por qué nos reprendieron Por irnos con un adulto Que nos fuera amable en el parque? En consecuencia La respuesta al miedo Se resuelve y se aleja Pero en relaciones mal sanas Donde las acciones de los padres Se basan en el poder Llevando a castigos erráticos Exagerados Y manifiestamente injustos El miedo nos ayuda a soportar A veces a expensa del amor Y seguimos infantilizados Asustados de nunca desafiar La autoridad corrupta ¿En qué punta del espectro Pondría usted A un padre que amenaza Con quemar a sus niños Por negarse a adorarle? De todas las autoridades Que debemos estar dispuestos A cuestionar Resistir y ridiculizar Los casos más urgentes Son los que amenazan Con violencia Al ser cuestionados Negados O ridiculizados La cuarta estrategia manipuladora Intenta silenciar el desafío Apelando a la culpabilidad En este caso El mensaje es Mis creencias me dan consuelo ¿Por qué no puedes Simplemente aceptarlas? Hay momentos en la vida Cuando las circunstancias No tiran al suelo Mientras esperamos Anestesiados Una llamada Sobre un hijo Que se ha perdido Desde hace días O sentarnos Pasando por noches Eternas y solitarias Después de un divorcio O sentarse al lado De un ser querido En su cama de hospital Viéndole morir Lenta y agonizantemente En estas situaciones Podríamos encontrar Consuelo en muchas cosas Un abrazo Una charla con un amigo Una pieza de música Manejar hacia la costa La oportunidad de escapar Por un día Una hora Incluso un puñado de minutos De bajar nuestra carga Y dejar entrar Un consuelo Puede ser invaluable Para recargar Nuestras agotadas reservas Y mantenernos involucrados Y muchos de nosotros Haríamos todo lo que pudiéramos Para facilitar Ese consuelo a otros Pero ¿Qué pasa Si una persona amada Arriesgó su salud Por zambullirse En relaciones sexuales Sin protección Con desconocidos Para ahogar El dolor de un divorcio? ¿Qué pasa Si una persona amada Comenzó a entregar Sus ahorros A un estafador Para que le ayude A comulgar con un pariente Muerto? ¿Seríamos tan rápidos En aprobar estos consuelos? ¿Y qué de las repercusiones Que estas acciones Tienen en otros? Si los padres Toman consuelo En fantasías De un más allá Para evitar tener Que lidiar con la muerte ¿Qué les enseña esto A sus hijos? ¿Podrán ellos Enfrentar la muerte Honestamente? ¿O se verán forzados A confabularse Con esta fase De negación De sus padres? Sin estas fantasías De un más allá ¿Les sería fácil A los padres Negar a sus hijos Tratamientos médicos Salvavidas Por motivos religiosos? ¿Qué sería De esos terroristas Suicidas Que anticipan Una recompensa gloriosa Digna de un mártir Por sus acciones? Las fantasías Del más allá No son inofensivas O neutrales Son multivalentes Susceptibles A una amplia variedad De aplicaciones El deseo De consuelo Puede conducir A comportamientos Destructivos Y mortales Así como Los estados De negación Perpetua Que con frecuencia Se imponen A los demás Es por eso Que no veo El consuelo Como algo Que debe ser Automáticamente Preferido O entregado ¿Y por qué Es a menudo Más humanitario Desafiar el consuelo Que promoverlo? Sentimientos De miedo Obligación Culpa Y compasión Nos pueden ayudar En algunos escenarios El miedo Nos puede ayudar A escapar De situaciones Peligrosas Y la obligación Puede ayudar A fortalecer Los contratos Sociales Legítimos Pero cuando La gente Intenta jugar Con estos sentimientos Para hacernos Cumplir Con demandas Irrazonables Y egoístas Entonces A eso Se le llama Chantaje emocional Y debemos Dejar bien claro Que eso no es Una conducta Aceptable Invalidando El respeto Cabe destacar Que cuando la gente Me dice Que respetan Mi creencia Un poco de Escrutinio A menudo Revela problemas Con esa afirmación Con los cristianos Tengo que ponerles Claro Que este profeso Respeto Entra en conflicto Directamente Con su biblia Primero Consideremos La vida terrenal En el ensangrentado Antiguo testamento De la biblia En Deuteronio Capítulo 13 Establece El castigo Del dios cristiano Yahvé Por adorar A otros dioses La espada Y la piedra Aunque menos Saturado Como sadismo El nuevo testamento De la biblia Que introduce El mesías cristiano Jesucristo Mantiene su adversión Por los no cristianos En el capítulo 1 Segundo de Juan Versículos 9 y 12 Los cristianos Son claramente Instruidos De no recibir A los no cristianos En sus casas Incluso Si los saludan Los cristianos Al parecer Estarían tomando parte En sus obras malvadas Cuando miramos Lo que pasa Después de la muerte En el más allá cristiano Es cuando los cristianos Se quitan los guantes Completamente Si no crees En el mesías Estás condenado A un castigo ardiente Y eterno Les he presentado A los cristianos Que dicen Que respetan Las creencias De los no cristianos Que ellos No pueden conciliar Su profesado respeto Con esta clase De pasajes bíblicos Las creencias Por las que Su Dios Prescribe ejecución Rechazo social Y en última instancia La tortura eterna No pueden ser respetables Con los musulmanes Se presentan Los mismos problemas Para ellos Yo estaría Considerado Como un ignorante Culpable Y por lo tanto Destinado El fuego Del infierno Perpetuo No me malinterpreten No pido Que respeten Mis creencias En un momento Les explicaré Por qué Las creencias No merecen Respeto Pero los animo A pensar seriamente Sobre estos pasajes Bíblicos Porque cuando Tu religión Te dice Que lo que no son Miembros De tu grupo Merecen La ejecución El rechazo social Y la tortura eterna No estamos hablando De faltar El respeto A las creencias Hablamos De deshumanizar A la gente Más adelante Estaré analizando Las evasiones Que ofrecen Algunas personas Cuando estos conceptos Les afectan Rechafando el respeto Cada creencia Que es introducida En el espacio público Debe de estar Abierta a la crítica Si tomamos Su validez Como incuestionables Entonces Nos veremos Obligados A rechazar Información válida Que entra En conflicto Con esta creencia La necesidad De ser capaz De criticar Las creencias Se hace Más necesaria A medida Que el alcance De esas creencias Aumenta La creencia De que nuestro Presidente Ocasionalmente Le gustaba Vestirse Con ropa De su esposa No va a tener Un impacto Enorme En nuestras vidas Pero la creencia De que nuestro Gobierno Siempre tiene la razón Tendrá un enorme Efecto En cómo evaluamos Todo tipo De información No va a tener